Buenas tardes. Buenas tardes, Movincubers. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Hola. Hola, gracias, Sergio. Hola, Roberta, Charlie, Heradio, Rafa, Heradio, Charles, Patricia, Manuel, Guest, Juan Miguel, Walter. Bueno, pues somos bastantes. Al final, 20 personas. Dejamos un par de minutos más. Así tengo tiempo a acabar de mirar unas cosas. Un momentito. Bueno, pues... Son las 6 en España, las 18 horas. Y hoy estamos aquí para presentaros cómo crear una radio app en Movincube. No sé si alguno de vosotros ya lo ha intentado. Sois nuevos, seguro que habrán algunos que ya tendrán experiencia al respecto. Decirme alguno por el chat. Si alguno conocéis, ya habéis hecho alguna aplicación. ¿Alguna aplicación? Patricia dice que no. ¿Alguien más? ¿Me escucháis bien? Creo que sí, ¿no? Bastante bien. ¿Vale? Gonzalo nuevo, Sergio no, Manuel sí. Vale. Y supongo que os habéis encontrado algún problema, sobre todo a la hora de poner las direcciones de los streamings y que no lo tenéis igual muy claro esto del tema de los streamings y todo esto. Walter, muy bien. Bueno. Le iré... Bueno, también voy a enseñaros un poco para los que habéis llegado ahora. Pongo mi cara para que me veáis. Hola a todos. Víctor, Víctor Gil. Soy de soporte. Estoy en soporte con Dani, con Roberta. Supongo que nos conocéis de alguna vez que nos habéis pedido ayuda o no. También disculpad a Ignacio que hoy no puede estar porque ha tenido que salir en una urgencia y quizás se incorpore un poquito más tarde. Pero bueno, intentaremos hacerlo. Si él viene más tarde o cualquier, ya sabéis que cualquier tipo de duda. Ahora, también durante mi intervención estará también Roberta y Rafa que también nos pueden ayudar a echar una mano. Rafa. Rafa es de marketing. Lo conoceréis de alguna vez que envía los tweets del Facebook. Y además, prestas ayuda de modificar. Hombre, gracias. No sé si te refieres a mí, Sergio, o a mis compañeros. Pero bueno, nada, bienvenidos. Y vamos a empezar. Ya pongo la screen. La verdad es que no había preparado esta presentación muy exhaustivamente. Era únicamente un cúmulo de ideas que se me ocurrían antes de... porque he estado esta semana ayudando a Iñaki en el tema este. Y un cúmulo de ideas que tenía yo y que he ido un poco ordenando en varias slides. Primero, identificar que hay varios tipos de radios que podríamos decir. Porque claro, radio, todos no podemos decir que todo es radio. Y sobre todo también tener siempre el objetivo vuestro en mente. Hay gente que viene, está aquí para ganar dinero. Hay gente que hace una radio simplemente pues para tener notoriedad. Hay gente que lo hace por diversión en el sentido de que, bueno, el proceso de hacer una radio hasta que te enteras de todo lo que diferencia en un streaming HTTP, de un RTSP, de los que funcionan en Android, de los que funcionan en iPhone. Pues la verdad es que es toda una aventura. Y muchos supongo que lo haréis por esto también. No sé, ¿otras motivaciones? Si hay alguien que tiene alguna otra motivación para hacer una radio, ir escribiéndolo y lo iremos comentando. Y entonces también de eso se deriva que hay varios tipos, varios tipos de radio. Por ejemplo, en la que tú creas el contenido online. Durante esta semana hemos estado haciendo unas pruebas aquí. Y es divertido, pues bueno, hay varios plugins que, por ejemplo, mira, os voy a enseñar el de MixLR, que lo hemos bajado. Y es muy divertido porque tú te creas el MixLR, que por cierto aquí es uno de los tipos que hay. Os enseño ya que lo tengo aquí. Os enseño el plugin. Y con esto tienes, me parece que es una hora para poder retransmitir a tus compañeros o en una comunidad, etc. Os voy a enseñar la versión de Mac. Lo siento que, pero bueno, seguro que la versión de Windows será igual que otras. Entonces, por ejemplo, esta es muy divertida porque ahora veréis que puedes ir poniendo música, puedes ir hablando tú. Tienes varios canales e incluso puedes poner a conectar a alguien que te venga de fuera con un Skype, por ejemplo. No estoy haciendo publicidad de MixLR, pero bueno, la verdad es que he de confesar que tiene un chat también incorporado, con lo cual es muy divertida para hacer. A ver si me acaba de arrancar. ¿Dónde estás? Aquí, mira. Mira, este es el interfaz. Si lo veo por algún sitio. A ver, ¿dónde estás? Interfaz. Bueno, me irá saliendo por algún sitio porque creo que lo tengo oculto en algún lado o no. Mira, mira, ya lo tengo aquí. Pues es muy divertido por eso porque puedes ponerle pues alguna de las, alguna de las, por ejemplo aquí, tú cuando vas hablando pues le vas subiendo aquí el micro, entonces hablas tú. Veis aquí que es el volumen. Cuando tienes aquí varias, varias canciones que vas poniendo y puedes ir radiándolas, ¿no? Entonces te sale. Y todo esto te sale por la web, por la web de MixLR. Ese sería uno de los ejemplos, ¿vale? Esto sería en caso de que tú quieras tu contenido en el momento. Hay otras plataformas que lo que te permiten es dejar el contenido grabado o tener como unas listas de reproducción que lo que te permiten es eso que tú programas a cada hora lo que quieres que salga y allí pues va saliendo durante todo el día, ¿vale? Entonces son listas de distribución. Esa me suena que, por ejemplo, Radionomy, que lo había puesto aquí, realmente Radionomy me parece que es más de este otro tipo. Confirmármelo a alguien si lo sabéis o si no lo sabéis. Pero Radionomy, las últimas, he determinado que es más del tipo del que dejas el contenido grabado y tienes una lista de distribución. Vale. Y entonces el tercer tipo de radio que podríamos hacer es una radio en la cual tomo el contenido de un streaming de otros. Aquí supongo que, como todo, se tendría que considerar todo el tema legal, pero bueno, nadie te impide de que tú cojas un streaming y lo puedas difundir. ¿Alguien ha tenido algún problema alguna vez con el tema de este o que sepa de que alguien puede tener problemas legales a la hora de hacer SoundCloud, Patricia? Vale, perdón. No, SoundCloud, ¿a qué te refieres, Patricia? Permite dejar audios grabados. Ah, vale. Bueno, en este sentido, ¿vale? Y entonces los puedes coger a través de una dirección o de un HTTP. Lo que pasa es que esto supongo que lo tendrás que tomar a través de web, a través de un interfaz web. Muchas veces lo difícil es encontrar de esa web, primero, que la podamos embeber en una pantalla tipo web y que funcionará, normalmente funcionará. Y otra cosa sería que pudiéramos localizar lo que es el HTTP dos puntos barra barra con la dirección 8020302.456, que es el streaming de audio, que es el que podríamos poner o abrir directamente en el player o en el play, que será una de las siguientes transparencias que hablaremos. ¿Vale? Gracias, Oscar, hombre, gracias, gracias. Bueno, continuamos con la siguiente. Ya tenemos claro el tipo de... Bueno, Walter, tú decías que tenías una... ¿Qué tipo tienes? ¿Tienes un contenido grabado o...? ¿En vivo? Vale, tú lo haces en vivo. ¿Y con qué tipo de broadcasters lo haces? Lo tienes. Algunos de los que he citado, Listen to my radio. Vale, pues es otro tipo también. ¿Vale? Otro tipo que podemos utilizar. Te bajas, supongo que, un Excel o te bajas un programita, que es el que va haciendo más o menos lo que yo os he enseñado. Continuamos un poco. Vamos a hablar muy rápidamente. Veis que no está tampoco muy bien preparada esta presentación, pero tampoco quiero agobiaros mucho con el tema de los formatos, porque al final no es tan importante. No confundir... Gracias, Fernando. No confundir tres cosas que son fundamentales, que es la codificación con los protocolos y con las contenedoras. Esas son cosas diferentes. O sea, cuando decimos un archivo es MP3 o un archivo es MP3, MP4 o JPG, estos son tipos de codificación que tiene ese archivo. ¿Vale? Y son los grupos que nosotros vamos a tener. Entonces, los que nosotros, nuestros reproductores, aceptan, pues en este caso son MP3, que no el AAC, el H264, perdón, que se me ha ido atrás, volver atrás. ¿Vale? No hay que confundir formatos con contenedoras. Contenedoras es, dijéramos, lo que envuelve a cada uno de los tipos de formato. ¿Vale? Entonces, estos son otros tipos de... iba a decir archivos, pero no, en realidad son contenedoras. No son ni archivos ni flujos, son contenedoras. Entonces, hay contenedores MP4, FLV, WebM, o sonarán sobre todo el WebM, porque es más asociado con lo que es el web. Bueno, después, por encima de todo esto, ¿qué van los protocolos? El protocolo de transporte, bueno, el rey de los protocolos, ya sabéis que no es de transporte, sino que es un nivel más bajo, que no recuerdo cuál es, pero es el IP, que es el Internet, es IP, sobre todo es IP. Bueno, sobre todo es IP no, es únicamente IP. A partir del protocolo IP, hay sobre esto dos otros tipos de protocolos, el TCP y el UDP. El UDP es muy importante en el tema del streaming porque, de alguna forma, la diferencia con el TCP es que el UDP es un poco más como relajado, pongamos así, ¿no? Es decir, llegan los paquetes y igual unos llegan antes, otros llegan después, pero yo luego los voy reordenando y si alguno no llega, pues incluso hasta no pasa nada. Este tipo de transporte es muy adecuado para el tema del streaming. Si se nos pierde o llega tarde un paquete, pues bueno, como han llegado bastantes otros, pues de alguna forma nos puede salvar la situación. Por eso el UDP, aunque no se utiliza en todos los protocolos, es importante para esto. Vale, entonces ahora ya vamos a los reyes de los protocolos del streaming, que es el HTTP. Y me diréis, hombre, pero si el HTTP este me suena a mí a web. Ciertamente, es un protocolo orientado a conexión, por lo cual es web. Pero se ha utilizado y se utiliza mucho para lo que es la retransmisión en streaming. ¿Por qué? Pues porque es mucho más rápido y realmente lo que pasa es que pasa por casi todos los puertos. Es decir, que no es como otros tipos de protocolo como el RTSP o los otros más adaptados que requieren un tratamiento más de la señal. Los routers están hartos de tratar paquetes HTTP, con lo cual sabemos que si enviamos por ahí un HTTP va a ir bien. Bien, ¿cuáles son los otros tipos de protocolo? Pues el RTSP, perdón, que se me ha ido atrás, que es Real Time Streaming Protocol. A ver, volvemos. ¿Vale? El Real Time Protocol, el RTP. Y luego hay una serie de propietarios que es el Apple, Adobe y MS de Microsoft. O sea, como no, pues cada uno también ha sacado el suyo. Estos, sobre todo, están utilizados en vídeo. ¿Y qué es lo que nos ayudan? Pues que nos ayudan a que un streaming de vídeo, que alguien, pongámonos en vídeo, que es un poco más los que lo utilizan, que podamos ver tanto el que tiene un ancho de banda de 10 megabits, como el que tiene un ancho de banda de 512K en un móvil, que todos puedan ver esa imagen. Entonces, se adaptan al tipo de, tanto de dispositivo como de velocidad. Otros conceptos también, y ya con esto acabamos, es Unicast, Multicast y Broadcast. ¿Vale? Unicast significa, es como si fuera un punto a punto, lo que hacen las webs. Tú me pides algo y yo te lo devuelvo, así de claro. Multicast significa, ¿vale? ¿A quién se lo tengo que decir? ¿A 5 personas? Pues vale, pues lo voy a enviar a esas 5 personas el mismo contenido, pero a esas 5 personas, o diferentes contenidos a esas 5 personas. Es como tener 5 líneas. Y el Broadcast, ¿cuál es la diferencia? Es que yo envío únicamente un flujo y llega a todo el mundo. Y todo el mundo coge y se lo reparte. ¿Vale? Vale, entonces vamos un poco ya a ver MovinCube y el streaming. ¿Cómo se pueden en las aplicaciones creadas con MovinCube crear el contenido este, el ejecutarlo? Ya sabéis que principalmente hay dos tipos de acciones para esto. El player y el play y esto, ¿vale? El player lo que hace es que abre el contenido, el flujo en el reproductor externo, ya sea el del Android, el del Windows Phone o el del Android, Windows Phone, iPhone, perdona, en iOS. Entonces, aquí a veces funcionan, siempre funcionan esas direcciones HTTP y en algunos dispositivos, sobre todo en los Android, también funcionan las RSTP. ¿Vale? Entonces, cuando cualquier elemento veamos, ahora en el ejemplo lo veremos. Podremos poner o player o play. Entonces, player obtuvo diferente que play. Por otro lado, ¿cómo podemos ejecutar dentro de lo que es la aplicación? Con el play y el stop. Esta pequeña diferencia del ER, el ER habla el player y el play, pues no. Para memotécnico, pues player es el, bueno, supongo que no es difícil de acordarse. Player, el player y el play, pues que play, la misma aplicación play. Entonces, en el play, ¿qué tenemos que hacer? Cuando sale el play, ahora veremos que sale el destino, pero ahí no es donde se tiene que poner la dirección, sino que se tiene que ir a gestor de recursos, el recurso online, y ahí lo valida como que MovinCube, que eso lo va a poder ser capaz de ejecutar. De ejecutar, porque si no, entonces ya no coge ese flujo. Eso nos vendrá muy bien para identificar los tipos de flujo o de archivo, o que también, bueno, si intentáis subir allí un punto doc, pues aquello, nuestro gestor de recursos, pues no lo acepta. Es una cosa que es lógica. O sea, no necesitamos, ni podemos, ni queremos tener cosas que no nos vayan a servir para las aplicaciones MovinCube. Luego también hay un pequeño truco del almendruco, que es a veces, cuando nos dan en las direcciones estas de los formatos, bueno, de los formatos, y nos dan una especie de ficheros, que es una playlist, y entonces aquello no funciona. Pues muchas veces eso, si lo abrimos en el text editor, en el editor de texto, a veces miramos dentro del contenido, y ahí sí que es donde está realmente el fichero del flujo. A veces funciona, a veces no funciona. Pero es una alternativa. Cuando veis que aquello no lo coge, intentar ponerlo en el navegador. En el navegador, cogeis, lo abrís, y entonces veis que eso es un fichero de texto, el texto lo baja, y lo abrís con el editor de texto, y allí encontraréis otra dirección. Eso a veces viene muy bien. Esto es un tema que no he acabado de ver, y es una vez que nos viene mucho soporte, y es el tema de cómo se comporta la aplicación, al cerrarla o minimizarla con respecto al... O sea, lo que está claro es que el player, cuando tú lo ejecutas, tú puedes seguir, continuar con tu aplicación trabajando, y el player va por detrás y sigue ejecutándose. ¿Qué ocurre cuando el flujo está en tu aplicación y tú cierras la aplicación? Pues hay veces que el flujo aquel se queda sonando. ¿Por qué? Porque hay veces que realmente, aunque nosotros nos pensamos que las aplicaciones se cierran, no se acaban de cerrar o están en segundo plano. Entonces, en estos casos, es este efecto que a veces ocurre que... Que eso, que van sonando, va sonando... Creemos que hemos cerrado una aplicación y que realmente no la hemos cerrado. Bueno, a ver, ¿cómo va el tema? Yo estaba un poco concentrado con la presentación, no he visto mucho el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre todo esto, esta primera parte introductoria, así rápida, sin querer tampoco hacer una introducción? Que ya nos ha llevado 20 minutos. ¡Hombre, Ignacio, pues ya estás aquí! Pues eso está bien, porque igual hasta incluso te dejo aquí que hagas la app. ¿Cómo vais de preguntas? Bueno, pues ahora igual, mira, ya le he hecho... Por cierto, para los que habéis llegado un poco tarde, para que me veáis la cara, que a veces no nos conocemos, no nos vemos, que, pues bueno, yo soy Víctor, el que a veces os respondo antes o después, lo mejor que puedo. Perdonad si alguna vez nos vamos atrasados, pero bueno, ya sabéis que lo intentamos hacer lo mejor posible. Bueno, lo que decía, ¿alguna duda con respecto a esta pequeña introducción teórica sin quererlo ser? Pues, Charles quiere hacerlo con un servidor propio. Por cierto, hay poca internet. Pues, a ver, un servidor propio, un servidor propio está muy bien, pero claro, tienes que tener en cuenta que siempre lo tienes que tener conectado. Es cosa que está bien. También, mucho cuidado, yo esto lo he intentado también hacer con los puertos después, el tema de abrir puertos en los routers y todas estas cosas. Porque si os queráis el router que no abrí los puertos, no podéis entrar a lo que sería el emisor del streaming, la máquina que tengáis ahí emitiendo el streaming. Eso es lo único que puedo puntualizar sobre esto. Pues, no sé, Ignacio. ¿Te atreves a continuar? Sí, perfecto, como prefieras. Vale, pues un momento. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís todos? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues yo soy Ignacio y yo, después de esta introducción que nos ha hecho Víctor, por muchas gracias, no iniciamos la sesión. Sí, se ha ido el sonido, Víctor. Vale, pues ahora, después de esta introducción teórica para comprender muy bien cómo funciona todo el tema de los formatos y eso, ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación hecha como VQ de una radio. Una aplicación sencillita, ¿vale? Como sabéis, en estos webinars que estamos haciendo últimamente, el objetivo es hacer aplicaciones reales que luego se vayan a publicar. En el caso de hoy lo que vamos a hacer es una aplicación de un usuario real que necesitaba hacer la aplicación de la radio. Entonces, le vamos a ayudar a hacerla y, bueno, vamos a hacer una versión sencillita. Si luego el usuario nos dice que ampliemos más información, pues ya la ampliaremos después del webinar, ¿vale? A ver, permitidme que cambie la pantalla. Vale, confirmadme si veis mi pantalla, por favor. Sí. Vale, bueno, pues tenemos esta emisora de radio. Es frecuencia alterna. Vale, vale. Tenemos esta emisora, la vamos a convertir en aplicación, ¿vale? Tenemos un streaming de radio que era en formato cenorradio, que también está en subcast. Vale, pues vamos a crear una nueva aplicación. Esperad que lo ponga en español. Vale, creamos... Los conocimientos básicos de MovinCube los tenéis, ¿vale? Hoy es un caso real de aplicación, pero no damos por hecho que las cosas básicas de MovinCube las sabéis. Entonces, no me voy a detener en cómo hacer cada una de las cositas, sino nos vamos a enfocar más en la radio en sí. Vale, no obstante, si tenéis alguna duda, no habéis entendido algún paso, lo que sea, podéis utilizar el chat. Nos decís que pare y que lo vuelva a explicar y os lo explicamos en problemas, ¿vale? Entonces, ponemos el nombre de la app. Y la empezamos desde cero. Va a ser una aplicación muy sencillita. Va a tener una parte de introducción, una información sobre la radio, luego un apartado para poder escuchar la radio. Y, bueno, también, por poner un poquito más, tendremos una información de contacto, ¿vale? Por si alguien quiere contactar con la radio. De momento, el icono me lo salto. No voy a perder tiempo con eso. Ya lo pondremos después. Vamos a edición. Entonces, la idea que tenía en mente es empezar directamente, porque cuando alguien enciende una aplicación de radio, lo que quiere es directamente escuchar la radio. Vale, entonces, desde la primera pantalla ya vamos a dar la opción de darle al play. Entonces, vamos a utilizar una pantalla de tipo detalle. Bueno, primero voy a cambiar el nombre de esta pantalla inicial. Y vamos a llamar la pantalla play, por ejemplo. Y utilizamos el tipo detalle. Vale. Bueno, entonces, en mi aplicación voy a tener una cabecera, que simplemente sea el nombre de la radio, una barra de navegación abajo, para poder ir cambiando de sección. Y directamente en el medio de la pantalla, un botón de play. ¿Vale? Bueno, lo primero voy a coger el color de fondo de la aplicación. En ese caso, lo voy a hacer negro. Vale. Voy a echar un poquito más en la onda de esta radio. Casi que empiezo por las barras. Y si las tengo hechas, voy a empezar la barra de cabecera. Vale. Pongo arriba. Lo hago rápido, ¿eh? Ya os digo que entiendo que esto ya lo sabéis hacer. A ver, tengo los recursos... Bueno, en la cabecera simplemente voy a añadir una imagen. A ver, tengo los recursos por aquí listos. Es una imagen con el nombre de la radio, transparente. Y le voy a poner un color de fondo negro también. ¿Vale? Y a lo mejor es muy grande. A ver, es un poco más pequeño. No, mira. Me he equivocado. Lo voy a meter dentro de una tabla. ¿Vale? Porque como quiero la imagen un poquito más pequeña, hago la tabla entera al 100%. La tabla del lago negra. Ya no me deja elegir el color de la tabla. Voy a salir de la barra y volver a entrar porque algo está pasando. Me estaban confirmando esta mañana que ha habido un pequeño problemita con las barras. Y ahora no sé si es problema mío de conexión. Voy a darle a refrescar. Vale, voy a editar la barra otra vez. A ver si me deja ahora. Cambio el color de fondo. Ahora sí. Vale, voy a borrar esta imagen y voy a meter una imagen dentro de la tabla. Lo hago así porque así si cambio el tamaño de la imagen, la puedo poner en el centro y no estoy dejando el color de fondo en toda la región horizontal. Vale, bueno, tendríamos la cabecera. Y ahora vamos a hacer una barra con cuatro iconos de navegación. Vale, le llamaremos navegación principal. La que sea la pantalla principal. Esto lo estoy haciendo muy rápido porque no es, insisto, el objetivo de hoy. Aprender a hacer barras. Vale. Vale, aquí voy a añadir cuatro, el color de fondo negro también, para que toda la aplicación sea coherente. Y ahora voy a añadir cuatro botones. Tengo los iconos preparados. Voy a subirme todo lo que necesito. A ver, tengo estos cuatro iconos. Vale, voy a poner el botón de Info primero. El botón de Play. Ahí no me he equivocado la imagen. Este de aquí. Le hago el botón de Internet. Este, como nos va a abrir el navegador, le voy a dar la acción y la URL. Y pongo la URL de la radio. Y, por último, un icono de contacto. No sé si el usuario tiene algún email. No se nos olvida preguntarle. Pero, bueno, imaginemos que tuviera una dirección de email. Pondría abrir URL y pondría la URL mail to. Voy a poner, por ejemplo, secuencia externa. No sé si este email es falso. Me lo estoy inventando. Ya lo combinaremos con el usuario. Esto sería para que cuando le dieran ese botón, le pudieran enviar un email. Y en el caso del botón de Play, esta barra es para cuando estemos en la sección de Play. Entonces, le voy a dar un color de fondo a este botón. Un poco distinto para que se sepa que estamos en esa sección. Y no le voy a dar acción a este botón. Por ejemplo. Y me faltaría añadir dos pantallas más. Una que será la de Info. Y luego haremos una pantalla de Stop. Estas son las tres pantallas que voy a necesitar. Así que voy a editar la barra. A la imagen primera le voy a dar la acción. Abrir pantalla Info. ¿Vale? Y ahora tendríamos que crear el contenido de la pantalla de Play. ¿Vale? Le meteremos un botón de Play para que cuando toquen, empiece el sonido. ¿Vale? Pero primero voy a acabar las cosas que no son de radio. Así acabamos antes. Voy a acabar la pantalla Info. Es una chafadita. Es una pantalla de detalle. Y vamos a añadir la cabecera también arriba. La barra de navegación principal la vamos a cambiar. Vamos a hacer una copia. Le cambiaremos. Le podemos poner la sección tal cual. Vamos abajo. Uy. No me la copio. Pues no me ha copiado el contenido de la barra. La voy a crear. Y esta barra... La vuelvo a hacer. Le añado a los iconos. A ver. Imagen. El botón de Info. Podemos dar el color también. El azul que hemos cogido antes. No le ponemos acción porque aquí ya estaremos en esa pantalla. Luego el botón de Play. Y la acción será... Bueno, podemos hacer acción. Volver para que vuelva a la pantalla anterior. El botón de... Abrir... Internet. Que abrirá URL. La frecuencia alterna. Y por último. El botón de... Contacto. Podríamos hacer una barra con más iconos. Por ejemplo. Para mostrar el canal de Facebook. Pero... Ya lo confirmaremos con el subabrio. Si quiere esa opción. Y por último. Le damos a la barra el color de fondo. Vale. Ya tenemos la barra. Y vamos a acabar la pantalla de Info. Primero con una imagen. Que no la tengo cargada. La voy a cargar. Creo que la tengo por aquí. Guardada. Ya tengo. Esta de aquí. Vale. Y le vamos a poner un textito aquí. Que tengo el eslogan. Ah. ¿Cuál era el eslogan? Un momentito. Dejadme que busque el email del usuario. Tengo el texto que me pasó. A ver un momentito. A ver. Te lo busco yo si quieres. Ignacio. Sí. ¿Me quieres decir algo? No. Era yo. Perdona. Que te decías. Y si quieres. Ya te lo busco yo. Y te lo... Ah. Vale. Lo tengo ya. Lo tengo ya. Vale. Ahora simplemente. Voy a crear una letra azul. Así más metálica. Vale. Tamaño pequeño. Vamos a dar el 90 por 100. Y al medio. Y ahora vamos a poner otro texto abajo. Letra blanca. Tengo el texto por aquí. Y lo estoy copiando. Vale. También letra pequeña. 90. Ahí. Vale. Le podemos poner un poquito más de espacio abajo. Vale. Para que no acabe justo la letra con el margen. Tengo. A ver. Un momentito. Una imagen transparente. Tenía yo por aquí. Vale. Vale. Yo utilizo siempre imágenes transparentes para hacer efecto de separador. Vale. Porque así se puede controlar la altura. Vale. Bueno. Esta sería la pantalla de... De la información sobre la radio. Vale. Bueno. Ya tenemos todo. Ahora vamos a centrarnos ya en la reproducción en sí. Vale. Por hacerlo un poco así más estético. Le voy a dar una imagen de fondo a la pantalla. Vale. Tengo esta preparada. Que es... Tiene una zona de espacio y una especie de onda en el medio. Vale. Eso como imagen de fondo. Y ahora me voy a añadir el botón de play. Añado una imagen. Vale. Como os decía, Víctor, hay muchas formas de reproducir un sonido. Bueno, hay muchas. Tampoco muchas. Pero hay varias formas de reproducir un sonido. Vale. Ahora vamos a empezar con esta primera. Y si eso os irá a tiempo, luego os vemos otros ejemplos. Vale. El primero va a ser utilizar la acción play. Vale. Entonces, la acción sería play. Bueno, espera. Voy a hacer un poquito más pequeña la imagen primero. La voy a poner en el medio. Y ahora quiero que coincida este botón de play con la onda esta más o menos. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es añadir espacio por encima del botón. Vale. Entonces, yo los espacios os decía que los añado siempre con imágenes transparentes. Añado una imagen. Selecciono la transparente esa que tengo aquí. La pongo arriba. Y ahora, cambiando el ancho de la imagen transparente. No sé si se ve muy bien porque está oscurecido. Pero el botón de play lo puedo subir y bajar. Vale. Lo voy a dejar ahí más o menos en el medio. Vale. Tengo una imagen de tamaño 60. Acordaré que lo hago. Vale. Pues este es mi botón de play. Entonces, en realidad, en lugar de ponerle la acción play a este botón, ¿vale? Como quiero alternar entre un botón de play y uno de stop, cuando suene quiero que se muestre el de stop. ¿Vale? Entonces, como a cada elemento solo le puedo poner un botón, no podría ponerle la acción play y la acción cambiar de pantalla para que me muestre el botón stop. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es que cuando le dé al botón de play, me cambie a otra pantalla que sea la pantalla stop. Y esa pantalla automáticamente reproducirá el sonido y el botón de stop lo parará, ¿vale? Por ejemplo. Esta es una forma de hacerlo, ¿eh? No hace falta... Lo podéis hacer simplemente con un botón de play y el stop en la misma pantalla. Vale. Pero a ver qué tal queda así. Es un experimento. Entonces, vamos a editar la pantalla stop. Detalle también. Va a ser prácticamente igual simplemente cambiando la imagen. ¿Vale? Añadimos las dos barras. Y ya tenemos esta y la de la acción principal. ¿Vale? Porque no quiero que el botón de play haga nada. Es el de la barra, ¿vale? Cambiamos la imagen de fondo. ¿Vale? Y ahora lo mismo. Añadimos una imagen transparente de 60%. Está aquí. ¿Dónde está? No lo tengo aquí. Lo tengo que subir. A ver. No lo veo por aquí a mano. A ver. Me lo han pasado antes. ¿Oye? ¿Dónde está? Aquí. Vale. Y ahora no me acuerdo muy bien a qué tamaño lo había puesto. Voy a volver a play otra vez para ver a qué coincida con el tamaño. Lo había puesto al 40%. Bueno, de paso le añado la acción a este botón. Entonces, el botón de play tendrá la acción abrir pantalla y seguirá la pantalla stop. ¿Vale? Y ahora en la pantalla stop. Esta imagen, ¿no? Se ha hecho que tenía 40. Y en esta pantalla lo que voy a hacer es utilizar un temporizador. De un milisegundo. De forma que al llegar a esta pantalla, aparte de mostraros el botón de stop, se reproducirá el sonido. Entonces utilizo la acción play. Y ahora tengo que decirle qué archivo de audio quiero que suene. ¿Vale? Bueno, el archivo de audio, esta es la URL de streaming. ¿Vale? Si le damos... Bueno, aquí se me descarga para poder utilizarla de un player. ¿Vale? Pero bueno, esta es la URL que da acceso al archivo. ¿Vale? Entonces la voy a añadir como recurso online. Esta es una forma de poder reproducir un audio que está en el servidor. Al final, el streaming es un archivo de audio que está... Aunque lo haga en tiempo real, no deja de ser un archivo de audio en un formato estándar. ¿Vale? En este caso no recuerdo si era MP3. ¿Vale? Aunque no tenga la extensión aquí, mientras el MIME type te reconozca qué tipo de archivo es. Bueno, y aquí lo voy a entender si es un archivo de audio. Voy a aceptar. ¿Vale? ¿Veis que me lo acepta como archivo? ¿Vale? Le puedo... Si le doy al botón de este, lo podré reproducir para ver que funciona. ¿Veis? No sé si vosotros estáis escuchando el audio. Pero bueno, sí que se escucha. ¿Vale? Pues tengo este archivo de sonido. Entonces le voy a seleccionar. ¿Vale? Para que la acción en el temporizador reproduzca ese archivo de sonido. Y ahora en el botón de stop... Ay, pero claro, no me va a valer. No sé si... Bueno, sí. En el botón de stop lo que tendría que hacer es la acción volver. ¿Vale? Para que me muestre el botón de play. ¿Vale? Entonces en la pantalla de play... Esto no sé si me va a dar algún problemita. La botón de... Le tendría que poner un temporizador que hiciera stop. Lo que pasa es que la primera vez que lleguemos aquí, como no habrá acción... O sea, como no habrá ningún sonido reproduciéndose, espero que no nos dé problema. ¿Vale? Y ahora aquí la acción stop. ¿Vale? Pues con eso tendríamos la aplicación con la acción play. ¿Vale? Luego veremos alguna alternativa. Vamos a publicarla y a ver que todo funciona. ¿Vale? A ver, esto llevará 3-4 minutos. A ver, le podría haber quitado la publicidad. A ver, déjame. Le voy a quitar la publicidad así estéticamente quedará. En este caso, si quisiera ganar dinero con la aplicación, obviamente dejaría la publicidad. En este caso, como solo es para enseñarosla. Y ahora podemos saber... Mientras tanto, mientras se genera, no sé si tenéis alguna duda. ¿Creéis que estemos resolviendo alguna duda? Y creo que se hagan las dos últimas. Ah, sí, también podría haber hecho eso. Lo que dice Sergio Reynoso. De hecho, aunque... Lo estoy mintiendo, lo estaba pensando según lo hacía. Que si por lo que fuera fallara, ¿vale? Ahora el hecho de tener la acción stop sin que se esté reproduciendo el sonido, la solución es lo que dice Sergio. Tener otra pantalla de Play, ¿vale? Que fuera la que hiciera el stop, de la misma forma. Así sí que nos aseguraríamos que venimos de la que se está reproduciendo. Una consulta, ¿qué tipo de archivo se coloca si tengo un streaming en Listen to my radio? No conozco ese formato. No sé si, Víctor, conoces el de Listen to my radio. Vamos a ver. Listen to my radio. A ver. Hey, Southcast. Bueno, si es Southcast... Bueno, parece que sí que debe ser el mismo formato. No sé si hay ejemplos aquí. Podríamos probar con algún ejemplo. No veo radios hechas. Bueno, si nos envías tu radio, a lo mejor podemos hacer la prueba con el streaming. Las de Southcast sí que se pueden reproducir, ¿vale? Luego, ahora cuando comprobemos que esto funciona, ¿vale? Os enseñaremos otras formas de poder reproducir, ¿vale? No sé si conocéis Radionomy. Ahora son los que han comprado Southcast. Ellos también ofrecen un plugin, ¿vale? Para poder ponerlo dentro de una web. Esto funciona perfectamente, ¿vale? Hay muchas formas. Hay mucha gente cuando hace una radio como un inquee, directamente cogen su web. Como en la web ya tienen un plugin para escuchar la radio. Ponen su web en una pantalla web incrustada y ya está. Y ya están por hecha. Funciona. Eso normalmente funciona según el proveedor y el formato de radio que estéis utilizando. Lo que pasa es que se queda un poco... No le saca todo el partido que se le puede sacar. Es mejor hacer una aplicación dedicada, con su propio diseño. Porque la web, ¿vale? Veis, por ejemplo, la web está de frecuencia alterna. Tiene muchos plugins distintos o muchos widgets, ¿vale? Claro, esto si lo metes todo en la misma pantalla del móvil, se te van a ver muy pequeños estos widgets. Entonces, no es lo ideal. Lo mejor es, si se tiene acceso al código de estos widgets, a lo mejor incluso crear pantallas web que solo tengan ese widget en grande. Y dentro de Moving Cube, a lo mejor ponerlas como una pantalla incrustada. A ver, vamos a probar mientras se está generando la demo. O sea, esto que nos está generando Volter. Bueno, a veces el truco, si solo tenéis esto porque no lo habéis programado vosotros o lo que sea y simplemente os lo han dado. A veces hay formas de sacar el streaming. Si inspeccionáis Elementor, ahí es el botón derecho e inspeccionáis Elementor. A veces por el código podéis sacar el streaming. En este caso es un player, un flash. Si abrís el flash, a lo mejor dentro tiene la URL del streaming. Pero en este caso es que no veo la URL. Necesitaría la URL del streaming para saber si funciona. Bueno, voy a refrescar a ver si ya se ha generado. Y tenemos otro ejemplo aquí. Ah, vale. Ya no está conseguido. Pero luego podemos hacer una prueba. Vale. Sí. Entonces supongo que con este archivo... Bueno, dice que el servidor es privado. No sé si a lo mejor no nos deja. Ahora comprobaremos. Vamos a ver si termina de generarse y veremos en el móvil. Y luego podemos ver un ejemplo. Bueno, mientras se genera... Mira, voy a hacer un ejemplo. Voy a abrir el NetBeans. Y vamos a ver cómo insertar un módulo o un plugin o un widget de Radionami dentro de MovieCube. ¿Vale? A ver si se nos abre. A ver, tendré que dejar de compartir... Ay, creo que tengo ya esto. Quiero esperar. Bueno, ahora el stream en ActionPlayer también se reproduce. Sí. Sí, ahora vemos la prueba de utilizar la ActionPlayer. ¿Vale? En algunos casos es mejor. ¿Vale? El utilizar la ActionPlayer es por si preferís que el usuario se tenga que mantener en la aplicación. ¿Vale? Por si además queréis monetizar con publicidad o lo que sea. El utilizar la ActionPlayer ya se conecta con el player del teléfono. Ya podéis tener un control distinto. Ahora veremos. A ver, un momentito. A ver, voy a compartir. Estoy compartiendo solo una ventana. Dejadme que comparta todo en la pantalla. A ver, ahora deberíais ver... A ver, ahora veréis no solo la ventana esta de Chrome, sino todo mi escritorio. ¿Vale? Y así, mientras esta se genera... Voy a refrescar. No, ya está. Vale, pues os lo enseño luego lo del código. Voy a instalarla ya, la aplicación. Tenéis este código QR y esta dirección. Si queréis ver en vuestro teléfono Android, si funciona. Tenéis aquí la URL. Vale, y ahora yo... Para los que no tengáis un Android, ahora os pongo la webcam y... Y vemos si funcionaba perfecto nuestro momento. Vale, voy a... Dejo de compartir la pantalla y así podéis ver la webcam. Estoy descargando el archivo todavía. Ahora que encuentro este descargado... Lo instalamos. Vale, a ver. Lo instalamos. Tengo punto de apoyo. Si se me mueve mucho el móvil. Abrimos. Lo estáis viendo, ¿verdad? Pues no sé qué pasa. No funciona. Ayer había un problemita en Moving Queue. Estaban viendo. No sé si... ¿A qué se puede ver? No se va a quedar por las barras, pero no puedo reproducirla. Bueno, vamos a tener que confiar en que sí que funciona la aplicación. No sé si alguien no funciona, se cierra. Pues no estaba solucionado, entonces. Bueno, ayer estaba ese problemita con la aplicación. Igual hay varias causas que provocan ese error. Igual nuestro equipo de Android solucionó una. Bueno, no vamos a poder verla. No sabemos qué pasa con la aplicación que falla. Pero bueno, confiad en que... Bueno, cuando acabemos el webinar, ¿vale? Estará arreglado ese fallo. La aplicación estará publicada. ¿Vale? Bueno, salvo que el usuario quiera hacer alguna modificación. ¿Vale? Pero ahora la tenemos publicada. Y veréis cómo funciona. ¿Vale? Entre tanto, vamos a ver otros ejemplos. Lo que pasa es que, claro, si no, nos vamos a poder reproducir. Voy a empezar con una aplicación nueva. ¿Vale? Daré un menú y así, desde el propio menú, veremos varias opciones a acceder. ¿Vale? Ejemplos. Vamos a crear una lista de opciones. A ver. Y la primera acción va a ser con la acción player. ¿Vale? A ver dónde tenía yo el streaming de audio. Entonces, vamos a coger la acción player. Y el destino será la URL del streaming. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una opción que sea web infustada. Eso nos va a ir a una pantalla de tipo web infustada. ¿Vale? Esta la vamos a hacer sencilla. Voy a utilizar, por ejemplo, en RadioNami. RadioNami. Y en emisora de radio. Bueno, o podemos probar. Vamos a probar con la misma frecuencia alterna. Meter la web entera. Pantalla, web infustada. Y la vamos a editar. Estéticamente, como os decía, no se va a ver bien. Por el hecho de que tiene muchos widgets la página. ¿Vale? Es muy pequeñita. ¿Vale? Pero, bueno. Simplemente nos interesa ver que sí se reproduce el sonido. ¿Vale? Y por último. Y esto es lo que os voy a explicar ahora. Un poquito más. Para usuarios a lo mejor un poquito más avanzados. Pero tampoco mucho. Le vamos a llamar web local. O le vamos a llamar widget. Y ya crearemos una opción que se le va a llamar widget. Abrir pantalla. Y seguir a la pantalla widget. ¿Vale? Esta pantalla va a ser también una pantalla web. Pero local. ¿Vale? Vamos a crear nosotros el código HTML. ¿Vale? Y en lugar de poner aquí como web online. Pondremos web local. ¿Vale? Para eso me voy a hacer un módulo. Un pequeñito módulo web. ¿Vale? Tenemos aquí el código. Este es un código muy sencillo. ¿Vale? Vamos a hacerlo grande. Tenemos este código sencillo de una página. Y simplemente vamos a añadir en el cuerpo de la página el widget. En este caso de Radionomy. ¿Vale? Pues vamos a coger cualquier radio. No sé si va a cinta alguna apariencia. Bueno. No sé. ¿Vale? ¿Veis que Radionomy? Tenéis aquí que pone Export Table Player. Lo le dais aquí. Os da el código HTML para poder ponerlo. Este mismo plugin. Poder ponerlo en vuestra web. ¿Vale? Pues simplemente vamos a coger el código que nos da. Este código HTML. Lo copio. Lo pego dentro del body. ¿Vale? Si queréis hacer algo más avanzado y sois programadores web, pues ya lo adaptáis vosotros. Os aseguráis bien que el tamaño coincida con toda la pantalla. Podéis cambiar aquí algunos parámetros, me imagino. ¿Vale? Pero yo lo voy a hacer en plan sencillito. ¿Vale? Podéis hacer Autoplay, el volumen, cambiar los colores, todo lo que queráis. ¿Vale? O incluso incrustarlo dentro. Darle alrededor de esto, darle un poquito más de diseño. ¿Vale? Pero bueno. No es el caso. No lo voy a hacer. ¿Vale? Entonces tengo el archivo este. A ver. Déjame que lo busque. Voy a coger ese archivo, el index.html. ¿Vale? Lo tengo guardado. Voy a dejarme aquí lo busque en el ordenador. ¿Vale? Tengo ese archivo. Lo meto dentro de un zip. ¿Vale? Y ahora... Uy. No me voy a subir, sí. ¿Vale? Este archivo zip es el que voy a subir a Moving Queue. Volvemos a Moving Queue y le digo seleccionar zip. ¿Vale? Entonces, ahora me lo subo, lo arrastro y lo pego. Y este es el que voy a meter como web local. ¿Vale? Ya está. No tengo que hacer nada más. Entonces, bueno, vamos a publicar a ver si esto sí que nos deja. No sé si en la aplicación anterior, como he duplicado una barra, a lo mejor el hecho de duplicar una barra es lo que me ha provocado el... Pues sé que hemos tenido problemas con las barras. A lo mejor eso ha hecho que algo... se crea alguna incoherencia entre la aplicación y por eso no haya funcionado la aplicación. Una P.K. para rutear. Para rutear... ¿en qué? No entiendo la... la pregunta. Bueno, vamos a esperar... supongo que esto será rápido. Tres minutitos o así. Mientras, si os queda alguna pregunta... Para rutear Android, que la propia aplicación de Moicube consiga rutear el teléfono, no. No, no, no. Esto no hace ese tipo de cosas. Supongo que para conseguir hacer eso habrá que programarlo, digo yo. Vamos a ver... A ver... Ay, no he probado con él. Podría haber probado con este streaming. Para ver si funcionamos tal cual. Bueno, vamos a... Mientras se genera... Seguimos editando. La versión que se está generando es la actual. Pero bueno. Vamos a darle a una acción Play. Y luego probaremos. Hay un fallo. De Moicube. No sé si estáis por ahí todavía. Fernando o Víctor. Sí. Veis que en la acción Play, en lugar de dejarme elegir el archivo, me da... Para meter el texto. Así que no me vale. La borro. Y vamos a poner si eso una barrita, pero me da miedo meter una barra. Pues sí, se me rompe la aplicación. Vamos a poner un botón de Play. Y uno de Stop. A ver... Y el de Play, por ejemplo. Y el de Play al 30%. Haga la acción Play. Y nos reproduzca... Vamos a subir un recurso online con la URL que nos ha pasado antes. ¿Voltes? Creo que la ha pasado. No. Faltan datos. El que no... Tal cual... ¿Dónde estaba? Esta URL tal cual no se puede. O igual es porque pone que es privado. Ese streaming. A ver... Supongo que tendrá que ser abierto para que... El Mimetide parece que está bien. ¿Es lo mismo a nosotros? Sí, parece que es la misma, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo creo que debe ser por esto que pone aquí. El Service currently up and private. Habría que probar con otra distinta. Bueno, pongo el botón de Stop. Lo dejo preparado para luego. Y ahora le damos a acción luego. Ahí está. Vale, vamos a probar con esta. Le damos a la opción Play. Subimos un recurso online. A ver si se nos deja. Ah, no. Se ve que no. Ese tipo de URLs no es tu alidad. Habría que tener el enlace directo. Se ve que este enlace en verdad nos está llevando a... A esta web. No al archivo de streaming en sí. Se ve que como le mete algo de HTML alrededor. Necesitamos el enlace directo al archivo. La prueba que había una ciencia ahora es que realmente no vaya. No hay ciencia con la afirmación de apps. Bueno, pues entonces no vamos a poder... A ver, vamos a instalarla por si acaso. Pero parece que el equipo técnico está teniendo problemas ahora en el servidor. Y se están generando mal las aplicaciones. Voy a instalarla por si acaso. Pero si ya nos han dicho esto... A ver, casi que antes de encender la webcam voy a ver si me arrenca la aplicación. Se me ocurre otra forma de verlo. La parte del plugin os la puedo enseñar. Porque tengo una aplicación que me permite ver webs locales solo cambiando la dirección al servidor. No, no me funciona. Vamos a hacer una cosa. Como tengo este mismo plugin que he hecho. En verdad se me ha guardado en esta dirección. Es esta. La web que acabo de hacer es esta. ¿Vale? Es esta mismo, el index.html. ¿Vale? Entonces yo me lo voy a... Por lo menos veremos que el plugin funciona. El widget. Perdón. Tengo esta otra. Tengo una aplicación en el móvil que lo que hace es cargar la web. Esta redirect.php. Que lo único que hace es redireccionarme a la URL que yo le diga. ¿Vale? Entonces si voy a ejecutar esa aplicación. En mi móvil la tengo instalada. ¿Dónde está? ¿Vale? Y os la enseño con la webcam. Y por lo menos vemos que funciona el widget. ¿Vale? ¿Dónde está? Tengo un ratón. Voy a compartir la pantalla. ¿Vale? Estáis viendo... Es como web online, pero bueno, al final me va a cargar el mismo archivo. ¿Vale? Está descargando la web. ¿Veis? Este es el widget. Estaba descargando la imagen todavía. Tengo un poco de problemas de conexión ahí. ¿Vale? Este es el widget que me ha cargado dentro de la web. Si lo voy al botón de play. No sé si... ¿Veis? Lo reproduce perfectamente. Ahora, si salgo de la aplicación, sin cerrarla, no minimizo. Minimizo. ¿Veis que sigue desreduciéndose? ¿Vale? Ahora puedo volver a ella. Y cuando quiera le doy esto. ¿Vale? Bueno, no tiene mucho más misterio. Aquí veis otra forma de poder utilizar vuestra radio en la aplicación. Esta queda casi hasta más bonita. ¿Vale? Que... Bueno, porque si tenéis vuestra radio en Shadcast, lo que sea, la pasáis a Radionomy. ¿Vale? Ya tenéis muchas opciones. No sé si solo por el hecho de estar en Shadcast ya sale en Radionomy. Porque Radionomy adquirió Shadcast. Creo que todavía no. Entonces, no sé si tenéis como nuestro usuario de radio. Yo, o sea, no tengo ninguna radio. No sé cómo funciona internamente. ¿Vale? Pero supongo que tendréis alguna opción para decirle que si tenéis vuestra radio... ¿Vale? Porque, por ejemplo, la de frecuencia alterna aquí no sale. En cambio, en Shadcast sí que sale. No sé si hay que darle alguna opción o lo que sea para que salga en Radionomy. Pero, bueno, si conseguís tenerla en Radionomy podéis utilizar el widget que ellos os dan. ¿Vale? Y la metéis dentro de un modelito. Realmente es muy sencillo. Solo necesitáis... Si alguien lo necesitase, que nos lo diga. Pero solo necesitáis desabrir. Como os decía, este es el cuerpo básico de una página web. ¿Vale? El HTML, la cabecera y el body. ¿Vale? Simplemente pegáis dentro del body el código que ellos os dan y ya tenéis el widget dentro de una página HTML. ¿Vale? Lo podéis hacer... Bueno, supongo que esta funcionaría si simplemente en un archivo de texto plano... Vamos a probar. Yo creo que sí que funcionaría. ¿Vale? En un archivo de texto plano, tal cual, metéis el código que os han pasado los de Radionomy. ¿Vale? Vamos a probar a ejecutarlo de nuevo. No estoy seguro que funcionaría, pero creo que sí. Vamos a hacer la prueba. Voy a volver a... A ver si funciona. Sí. Lo único es además pequeñito. ¿Vale? Porque no está la cabecera. Al no haber puesto la cabecera del archivo HTML, no se ha configurado bien el tamaño, pero bueno. Funcionar, supongo que funcionará igual. A ver, un poquito en cargar. El streaming supongo que está haciendo buffering de la radio, pero funciona igual. ¿Vale? Bien, pues ahí tendríais una forma más sencilla. Si no sabéis HTML y no sabéis encontrar la estructura básica del HTML, que sería esta. ¿Vale? Podéis coger un archivo de texto, un TXT. Ponéis el código que os pasaban los de Radionomy. ¿Dónde era? En cualquier emisora, le dais aquí a Export Table Player y aquí cogéis este código aquí. Lo metéis en un archivo de texto plano. ¿Vale? Y luego ese archivo le llamáis index.html, eso sí, para que el MorningQ lo reconozca. Lo metéis dentro de un zip y lo subís a MorningQ. ¿Vale? No tendría más misterio. ¿Vale? Pero bueno, aún así os recomiendo eso. Que pongáis la estructura del HTML entera. Pues no sé si hay problemas o no. No hemos podido probarlo porque como tenemos lo de Listen to Radio. Supongo que no, porque como es Outcast, si sacáis el streaming, el URL al streaming directa, lo vais a poder utilizar también. ¿Vale? O sea, que supongo eso, que Listen to My Radio también funcionará. Solo tenéis que, tengáis el proveedor de radio que tengáis, ¿vale? Lo que tenéis que aseguraros es que os provean de un enlace al archivo directo de streaming. ¿Vale? Ya sea al M3, a la C. Bueno, había, os ha explicado Víctor qué formatos funcionaban y cuáles, ¿no? Depende si es Android o si es iPhone. ¿Vale? Si tenéis la radio en varios formatos, ¿vale? Hay uno que funciona bien en Android y otro que funciona bien en iPhone, pero no uno que funciona en los dos. ¿Vale? Lo que podríais hacer, ¿vale? Hay un webinar especializado en eso, en cómo añadir vuestro propio código fuente. Podríais crearos un módulo web, una página web local, ¿vale? Que lo único que haga sea reconocer si se está ejecutando en un Android o en un iPhone, ¿vale? Aunque hoy no sea el tema S, va a echar la ayuda, ponéis protocolo, ¿vale? Hay una que es obtener variables del sistema. Bueno, os leéis todo esto del protocolo o veis el webinar que hicimos en el pasado, ¿vale? En la introducción, cómo implementarlo. El tema es que hay una variable que es, debería, creo que esta de aquí, OS version, de ahí podéis sacar si es un Android o si es un iPhone, ¿vale? Entonces podéis hacer por Javascript que en función, tenéis dos pantallas de radio, una en formato iPhone y otra en formato Android, ¿vale? Y la primera, por Javascript, decida o averigüe si estamos en un iPhone o en un Android y en función de eso se vaya a una pantalla o a otra, ¿vale? Hoy no os voy a explicar cómo hacer eso, pero bueno, que sepáis que lo podéis hacer, ¿vale? Si tenéis dudas o queréis hacerlo, pero no os aclaráis con el webinar ese de añadir vuestro propio código HTML, enviarnos un email, ¿vale? Y os explicaremos cómo. Bueno, pues en principio, ya que no funciona la aplicación que hemos generado por el problemita técnico que estamos teniendo hoy, ¿vale? En principio esto sería todo lo que queríamos explicaros hoy. Con esto ya podéis hacer vuestra propia aplicación de radio, ¿vale? Yo aún así os recomiendo que la metáis más. Hoy la hemos hecho muy básica, ¿vale? Solo con el botón de play, el stop e información de la radio, pero os recomiendo que pongáis un poquito más, ¿vale? Porque al final si solo es escuchar la radio, por eso a lo mejor la gente tiene la aplicación de Soundcast y la escucha desde ahí, ¿vale? Pero si queréis aprovechar y sacarle más partido a la aplicación, os recomiendo que tengáis una sección que tenga, por ejemplo, las fotos o el canal de Facebook o que permite interactuar, crear un chat entre los usuarios, ¿vale? Eso también tenemos módulos de chats creados, ¿vale? Y espero que en breve lancemos un marketplace donde tendréis disponible ese módulo de chat, ¿vale? Porque así permitís a la audiencia de vuestra radio interactuar entre ellos. Si queréis más contenido a la aplicación y le dais más riqueza, entonces la gente utilizará vuestra aplicación en lugar de la Soundcast, ¿vale? Y con eso entonces podéis monetizarla. Si tenéis publicidad en la aplicación, pues le sacaréis más ingresos, cosas así. ¿Vale? No sé si me puedo quedar aquí un ratito por si tenéis dudas, ¿vale? Los que no tengáis dudas y ya estáis a punto de marcharos, nada, agradeceos el que hayáis estado aquí aprendiendo más sobre Movencube. Disculpad estos problemas técnicos que hemos tenido, ¿vale? Y nada, cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis dónde estamos. Nos consultáis por si no os funciona bien el vuestro formato RAID o lo que sea. Mandáis un e-mail, ¿vale? Y seguramente Víctor os controla bastante el tema este de las radios os podrá ayudar. Bueno, pues lo dicho, me quedo aquí un ratito por si alguien tiene preguntas. ¿Se podrá ver el vídeo en alguna parte nuevamente? Sí, se está grabando, entonces supongo que dentro, a lo largo del día de hoy, bueno, los que estén en España, pues de la noche, supongo que se procesará la grabación y estará disponible mañana seguro. Mañana ya si entráis en bigmarket.com barra Movencube en conferencias, vais a la misma conferencia y en lugar de un botón para entrar os saldrá el vídeo. Ahí lo podéis ver, ¿vale? Luego dentro de una hora y cuarto haremos el mismo webinar, pero en inglés. ¿Vale? A ver, no sé si ya funcionará o no. Pero bueno, básicamente será lo mismo, con menos introducción teórica porque... Bueno, intentaré hacerla, pues la controlo un poquito menos. Yo la parte de formatos no la tengo tan controlada y como el de inglés lo haré yo, la introducción será un poco más breve. Bueno, parece que no hay muchas preguntas. Nada, solo recordaos que sigáis, intentad seguirnos en nuestros canales sociales, en Twitter, Facebook, ¿vale? Porque solemos dar información útil, ¿vale? Solo utilizamos esos canales para daros recursos, para contaros noticias, nuevas funcionalidades de Movencube, avisos importantes que os tengamos que hacer. Entonces, os recomendamos que sigáis nuestros canales en Twitter y Facebook, ¿vale? Y también que cuando enviamos un newsletter, también os recomendamos que lo leáis, ¿vale? Hay muchos que parecen que sean parecidos cuando anunciamos algún webinar. Aunque a lo mejor a cierto tiempo hacemos webinar de conceptos básicos, entonces veis la cabecera del email y, ah, esto es lo mismo siempre. Pero aún así, vale la pena que lo abráis porque a lo mejor abajo os estamos dando algún aviso. abajo de la información del webinar, a lo mejor os estamos avisando alguna nueva funcionalidad o lo que sea, ¿vale? Bueno, voy a parar la grabación. Bueno, voy a parar la grabación.